La cadena de éxitos, donde suena lo nuevo con la música de tu generación. Radio Capilán Online. Eres la estrella que brilló. Y ya no tengo dónde ir, si tú no estás aquí. Y hace rato que más de nada de ti. No hay duda. Te felicito, que viene tu vez. En tres horas y horas me faltas. La cadena de éxitos, donde suena lo nuevo con la música de tu generación. Radio Capilán Online.